¿Qué pasó, tío? Están preguntando cómo está el bañil. Al compañero, sí, porque estamos con pena. ¿Estamos con pena? Porque pasó al compañero, porque él es el cabezón de aquí, porque de nosotros. Ustedes, ustedes bien saben, así, porque por él, porque no hacemos nada a nosotros, ¿verdad? Y por eso estamos con pena a nosotros, ¿verdad? Pero pasa que como él le da las órdenes, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí está, sí. Él es el mero, el mero cabezón. Es cierto. Y nosotros estamos... ¿Qué es lo que les había dejado dicho él? Es un tiro, allá, ve. Allá y aquella barilla, esa del centro y aquella de la esquina. Ya que ustedes para terminar el día, eso era lo único que les faltaba a ustedes, y ahí se iban a descansar. Todo lo que dijo ahorita es que, a decir, no iban a aguardar la mesa para pegar una isla que falta ahí. Ah, iban a pegarlo mejor. Ah, eso es lo que yo. Y ahí se dejó solo, porque solo termina ese, y fundir allá. ¿Qué fue lo que fundieron? Lo último que hicieron? Unas copas de volumen. Para que quedó así. ¿Venga para acá? Esta de acá. Hay una estenaza. Una estenaza. Una estenaza. ¿Qué es esa de aquí de la esquina? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál? Cuidado, rapita. Cuidado, Rafa, para que no vaya a hacer esto. Cuidado. Todo eso, tranquilamente, porque ya saben las cosas que pasan. Miren. Ese. Y ese junto. Ese. Y ese. Y ese de allí, ve. ¿Esto de acá? Sí. Ajá. Ajá. Es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Así es como deben estar los seguros. Mire, tío. A ver, si ya no así estaban, pero no sé cómo. No sé, no se sabe qué pasó. No, no tienen idea ustedes cómo. No. ¿Por qué? ¿Por qué se sacó? Compóngalo porque está bajando así. Pues yo justo así estaba como estaba. Ajá, así tuvo que estar. Nadie había entrado, nadie había entrado aquí. Es cierto, nadie había entrado ahí. Sí. Sí. Ah, la madre sí es que lo íbamos allá. Allá la enfermera de allá de Filipinas. Lo inyectó. Sí. Y dijo que pues teníamos que ir a hacer lo que es unos rayos. Esto lo voy a enseñar. Lo tomaron de aquí, miren, ve. Ah, de aquí. Y por aquí tiene como que tiene hundido un hueso. Ah, como que se lo zafó. Ajá. Sí, ajá. Ese es que se lo zafó. No, por eso apenas caminaba. Sí, pues, ajá, que se lo zafó. Ese es el estilo de un, de un, de un, de un aire. Es cierto. Ajá, ajá. Vamos a tomar la infección. Sí. Y ahorita le vamos allá a su casa que se va a cambiar porque le vamos a... A sacarlo. A sacarlo el ratito. Yo le estaba contando a él, usted, que cuando uno se zafa o se... Ay, Dios. Hay que dejar un, un bote vacío de estos. Pero más grande, va. Sí. Soplalo. Un amor, que la presión de esos lo haga llegar cualquier... Cabal. Cualquier hueso que lo tenga roto. Sí, es cierto. Para eso sirven los tambos. Ajá. Sí. Lo que pasa es que ahorita se van a parar las obras. O sea, ahorita va a parar la obra el día de hoy porque no sabemos la gravedad que... No, sí, cabal. Puede tener. Ajá. Como ustedes dicen, pues el que les da lo que es la orza. Sí, cabal. Él es el cabezón de aquí de nosotros, va. Y sin, porque sin, porque sin él, no podemos hacer nada nosotros. Sí, porque ahorita no tienen idea de qué es lo que van a seguir haciendo. No, no tienen idea. No tienen pensamiento de qué vamos a hacer. Es cierto. Él lleva el orden de cómo va. El control. Ajá, exacto. El control, ese dame al control de aquí. Es cierto, él es el que lleva todo eso. Ajá, a eso. Y pues ahorita, no sé, pues ahorita, me dijo que van a parar las obras por el día de hoy. Ya que pues por lo que pasó, va realmente. Y, y le pido que estés allá arriba, porque Dios primero se tiene que curar. Con el poder de Dios. ¿Verdad? Sí, primeramente. Sí, con el poder de Dios. Dios es para que se encarga de todo, va. Sí. Yo, para que yo, mi compañero, yo para que yo lo sentí mucho. Porque no pude estar yo con él, porque estaba atrasado. Ajá. Sí. Sí. Porque me dio, me dio lastima. De, para que de verlo a él así. Pero ustedes, usted bien sabe, va que, sin, para que sin él, no podemos trabajar nosotros. Sí, porque él es el que le dice. Él es el que, para que vaya controlando todo, el control de aquí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasó al final? Se acabó ahorita ya. ¿Ya? Ya ha terminado. Ajá. Mañana a ver si va a venir. Más seguro que no. ¿Cómo sabe? Es tan difícil. Sí. Como va a poder, él, como, mire como va, aguanta uno su dolor y aquí, hombre. No, mamá. Tiene, porque tiene que curarse bien, para ver si. Para ser esposo. Para primero. ¿Qué, qué faltaba ahorita? Solo. Solo juntar esos. Esos. Y el que estaba haciendo esos, el que estaban ahí, el que estaba haciendo él ahí. Ajá. Ajá. Esos, el que estaba llenando nosotros. Ajá. Ajá, ya para que ya lo enseñé yo a él. Ajá. Ajá. Sí. Voy a ver si consigo otro bañil para mañana. Por miedo de Dios. Este. Voy a ver cómo les confirmo hoy en la noche. Porque si no hay otro bañil, mañana no se va a poder. Trabajar. No se va a poder trabajar porque. No hay, no hay el bañil, va. Ajá. ¿Será que te da tiempo conseguirlo? Eh, voy a ver. Todo el modo, si no hay, se les ha visto una tarde, muchachos. Ajá. Ajá. No, porque no vas a andar ahí tomando. Ah, sí, Guandaruea. Vaya. Tomando videos, no tomando. Ajá. Ajá. Tomando. Tomando rumbo pues. Ajá. 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 no pero estaba armado y solo que esta pieza mira ve como que la voltearon o no se va cuando el pegó el jalón se sacó esta la varilla de aquí y entonces perdió la fuerza y como él estaba haciendo presión para subir se le vino la tabla vemos se meñó esto para ya ver la tabla le vino encima permíteme yo yo estaba allá trabajando y yo estaba viendo unos unos patojes que vino aquí no movieron esa pieza y esa pieza nos dejaron bien unos patojes no sé de dónde son si vinieron vinieron aquí adentro y porque se estaba así y se estaba subiendo allí nos dieron vuelta esa pieza nosotros dejamos bien el trabajo como dice él dejamos calidad y allí ese patojito dejó mal la pieza y por eso que se sacó y caló el verdad yo estaba trabajando allá y yo estaba guachando pero porque no le dijiste nada pero yo porque yo pensé para que se iba a poner enojado el patrón va yo pues eso me da y da pena va mejor para que se dé cuenta él para que no le echa la culpa a uno verdad yo porque yo así soy a nadie le estaban echando la culpa no si a ninguno no vimos a nadie nosotros no pero yo porque yo estaba guachando yo porque sabes de porque de dónde son va ahí lo importante es que primeramente es que se recuperen bien hombre primero dios 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 es para que se encarga todo fue el tablón que le cayó encima y encima cayeron todo todo lo cayó lo único malo fue que cayó encima de este es loco es loco es lo único malo hubiera caído en la pura tierra no hubiera sido así si es lo que pasó ajá mira pues yo te voy a decir exactamente lo que pasó esto estaba así ajá así estaba bien cuando a él se le zafó aquí eso se venía así y esto cayó así ajá y vino la tabla como eso está casi a la orilla vino la tabla aquí esto se pegó así y cada vez se sacó el tablón y él cayó cayó así mira entonces él no cayó en ese bloc cayó en otro porque había otro bloc ahí había cuatro ahí estaba el otro se quebró ese bloc ajá se quebró entonces no él dice que cuando él cayó le cayó el tablón encima y le cayeron los bloques encima a él le cayeron los bloques encima ya ves porque él dice él si dice no los bloques me cayeron encima cuando cayó como le cayó en una cara ajá lo jode ajá solo imagínate que esto sea la cara de él y que le había caído un bloc aquí mire tío lo quebró entonces ya estaba empezado ajá ajá más tío cuatro que sale cuatro que sale ya menos van a ocupar la mitad ajá 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 tío va a hacerse por querer enseñar a fin a las cosas ya vio entonces porque uno le llama la atención sí cabajo y así se le había hecho la cara al muchacho pero gracias a dios que no nos pasó a ti y el bloc ya no hablamos ya no hablamos ya no hablamos déjenos los dos vamos a ir a analizar vamos a ver muchachos para afuera está bien 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 está bien